Generación E para mi sueño es lograr, Generación E para el mundo transformar, Generación E y ser un profesional, Generación E, 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 E. Mi nombre es Diego Alejandro Arboleda Muñoz, estudiante unicaucano de Ingeniería Civil. Mi familia principalmente está conformada por mi mamá, la persona a quien más amo y quien ha sido mi apoyo. Al igualmente he tenido el acompañamiento por parte de mis demás familiares como son mi tía, mis primos y mi abuela principalmente. Me di cuenta de que a mí me apasionaban lo que era la construcción en obras civiles y esto me ayudó a tener un concepto más claro de lo que yo quería hacer en mi futuro. Este beneficio me ha aportado mucho en mi crecimiento como profesional y en mi proyecto y en mi camino. Gracias a que me ha estado aportando para mi conocimiento y mi formación como estudiante en muchos aspectos, tanto en lo económico como en el crecimiento personal, en el ámbito de crecer también responsablemente, ya que esto es un compromiso el cual yo tengo que cumplir para que así mismo se me sea otorgado uno de esos beneficios. Cuando sea profesional yo quisiera dedicarme al mejoramiento en las obras civiles en pro de las comunidades que me rodean. Yo creo que mi familia está muy orgullosa de mí ya que estoy cumpliendo con mis proyectos y mis metas planteadas en algún momento, con las cuales yo se las transmití y con gran aprecio me apoyaron. Yo, Diego Alejandro, soy Generación Excelencia y te quiero a ti motivar a que sigas tus proyectos, tengas unas metas claras y que con dedicación y con ayuda de la Generación E puedes cumplir tus proyectos en tu formación profesional. Generación E Generación E Gracias.